Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO, en el que hoy me voy a por Mewtwo, como estáis viendo en el título de este video, bien, Iván, a acompañarme, como siempre, que los chaváis de menos cuando nos... Hola, ahí está saludando, pero díselo bien a la gente, a ver. Estoy buscando comida para comer, que estoy muerto de hambre, pero hola. Pero hola, que nos ha quedado claro que Iván tiene hambre, ¿no? En fin, que también me ha venido a acompañar, ¿vale? Porque es buena gente, simplemente, y ya está, porque él no tiene ni el pase de Mewtwo, ¿sabéis? O sea, fue que lo hice yo aquí para el lácteos que ya visteis que perdí, y me dieron el pase, en plan, uno por otro, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos espero capturar hoy este, y de paso recuperar ese Mewtwo que perdí, ¿vale? Como ya este no lo capture, ya me muero, me voy de la vida, ¿vale? Porque peor suerte no puedo tener, de verdad. Así que, bueno, pues como hemos llegado súper temprano, ¿vale? Porque es a la una, y este ya tenía hambre, pero porque no ha desayunado, yo tampoco, ¿vale? Pero todavía queda bastante, ¿vale? Así que tenemos que esperar, tenemos que esperar, tengo que ver también la gente que viene, porque estamos en lista y demás, y tenemos que ver a qué hora llegan, y eso, a ver también para qué hora lo quieren hacer, así que voy a ver qué es lo que hay por aquí mientras, ¿vale? Pero bueno, antes de comenzar, recordaros que si no estáis suscritos, ya estáis en la celula y no estáis en la campana para recibir todas las notificaciones del canal, y aparte de un súper like, pues, para estaros por la descripción, porque tenéis el código del 15% del cuento de las camisetas de Pamplin con el código SONINGA. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto te va a comer? No, ya lo sabe todo el mundo, no me lo voy a comer. Come pan, come pan, Iván. Déjame. Come pan, come pan, por favor. No, tengo perdido. Unos momentos después. Se me ha caído muy bien la pasta. No. Y bueno, pues como ya acabamos de salir de comer, y habéis visto que se le ha caído. Macarrones, macarrones sabor salsu. Macarrones sabor salsu, dice, a ver. Sabor móvil. Pero bueno, que todavía nos queda tiempo, así que voy a intentar capturar algunas cosillas que hay por aquí, que ya sabéis que cuando estén al pueblo no puedo y tengo que aprovechar ahora, por supuesto. Pues a ver, no está tan mal, hay un murcro, y el murcro ya sabéis que puede... Me cago. ¿Puede salir shiny? ¿Le he dado, no? No, no ha salido shiny. A ver, murcro, odio. ¿Vale? Odio intentar capturarlo porque siempre se sale. Es un tragabola, es impresionante. Dos. Y ahora para que se captura la primera. Míralo, tío, es que sabía que me iba a dejar por mentirosa. Yo no me pasa igual, tío, ¿por qué? No entiendo. Y cada vez que intento capturar murcro sin grabarlo, no vea. También hay un jigglypuff. Por ahí... Y no hay mucho más tampoco, ¿eh? Paradas sí que hay, pero... ¿Pokémon? No hay muchos. Y yo, es que con la izquierda no puedo. Me decís, no, aprende a tirar, pero si es que con la izquierda no puedo. Y cuando tengo que grabar sola, pues menos todavía. Porque tengo que poner la cámara en la rodilla y es muy complicado todo. Ay, Iván, tírale tú. Ok, se ha cagado en tu vida. Hoy no es mi día, ¿eh? ¿En la mía? No, en la de jigglypuff. ¿No es entonces en la mía? No. ¿Y en la tuya misma? No. Vale. Es, yo no. Y ahora soy el mejor, dice, pero será chulor, tío, míralo. Pero no me grabe nada, que ya me habéis hecho mucho bullying hoy. Casi me caigo de espalda allí. También. Se me ha caído el móvil en los macarrones. Y te da un catazo comiendo que no vea. Y ahora se te escapa un pilli. Un pilli, un pilli, no un murcro encima. Vamos. Y aquí tenemos a Mewtwo. ¿Podré recuperarlo o no? ¿Podré recuperarlo? Ojalá, ¿eh? ¿Vale? Porque puede pasar también que se me escape. Es lo menos probable, pero puede. Iván, ¿y si se me escapa? Coño. Vente, ¿pero por qué se va? ¿Que se me va a escapar? A mí se me escapa uno y lo he superado. Iván, ¿y si no lo capturo? Te jode. ¿Y si lo capturo? Me jodo. Habré recuperar que perdí. Y nos vamos. Ay, en verdad estoy nerviosa, tío, porque quisiera recuperar mi Mewtwo. Porque sé, con los comentarios y demás... ¿Qué? ¿Qué asco? ¿Eso qué es, tío? ¿Qué eso qué es? Iván, que... Que os dolió muchísimo que borrara mi Mewtwo, que lo transferiera, ¿vale? Pero bueno, es que era un reto. Y ya está. Lo que pasa es que también me estás diciendo que nos gusta tanto, últimamente, que haga retos en plan que elimino Pokémon. Pero es que, a ver, ese Mewtwo era muy malo. Le tenía cariño porque era el primero, ¿vale? Pero era muy malo. Muy malo. Es muy malo. Y lo he llegado yo. Sí. No me ha salido bien. Entonces, bueno, ahora que ya que tengo la oportunidad, pues, no sé. Yo creo que ya lo tenga... Pero ¿por qué te estás riendo? Vale, el gallo que te ha salido. Es muy malo. Es que me estás distrayendo por eso. Pero que eso que ojalá que tenga ahora la oportunidad de volver a tenerlo, ¿vale? A este le voy a tener cariño por eso, porque es recuperándolo. Entonces va mola más, ¿sabéis? Y Iván, mira, bien que se ríe de mí, pero el tío después cuando le grabo, se esconde. ¿A que sí, Iván? Estoy preparado para la Faf. No estoy preparado para la Fama. Ya tarde, ¿no? Loquito. Ya te quieren, ya te quieren y te aman. A ver, a ver, a ver. ¿Ya está? ¿Dos, dos qué? ¿Dos, dos? ¿Qué han dicho? ¿Cuál era el máximo, tío? Es que siempre se me olvida. ¿Cómo que no? A ver, ¿no lo he visto encima? Me cago en ti, Iván. ¿Qué no lo he visto? A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 12 bolas, no está mal. Iván me ha pegado un susto. Porque dice 2, 2, 37. Y me ha mirado en plan. ¿A que te ha salido perfecto? Pero que no, que era 2, 270 y pico. Es el máximo, tío. Así que, bueno, Iván. No. Bueno, si quieres ahora, vale. Pero, pero no. Si quieres ahora vale, pero en verdad no. ¿Entonces me deja o no? No sé. A lo mejor una por ahí que tú digas, güey. ¡No! ¡Eso es por no dejarme! ¡Por no dejarme! Te voy a matar. Te voy a matar, has dicho. Sí. A ver, mira ahora. ¡Eh! Uy, que se me ha escapado casi el móvil y todo, ¿eh? A ver, como se ve eso, se ve bien. A ver, más o menos, sí, está bien. A ver, está bien. Joder, tío. Ya, vamos. De verdad, yo ya para capturar Pokémon tengo últimamente muy mala suerte. Así que, pesimismo siempre. Por encima de todo. Pero, ¿por qué no me ataca? O por lo menos deja de saltar. Por favor. Pero, ¿por qué no me ataca? Míralo. Está mirando ahí como penetrante, ¿no? Me está desafiando. Me está desafiando, realmente. Verá, que le voy a tirar la bola y me va a atacar. Te está diciendo, tira la bola que me voy a reír de ti. ¡No, no, no! ¡No, tío! Iba a tirarle tú una ya, tío. Joder. Pero, ¿dónde va? Se va a sentar aquí, a ver. Espérate. Tíralo una. Es verdad que no la has dado. ¡Ah! Gracioso, oye. A ver, Iván, ¿qué tal? Ahora lo captura, ¿te imaginas? Corre. Uy, uy, que casi no, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer, tres. ¿Una? ¡Que me lo capturas! ¡No! ¡Ah! Venga, tira otra si quieres y ya está. Ya después va a mí. No me fui mal. Es un privilegio. ¿Para que le tiro piña? No. Es un privilegio que yo te esté dejando tirarle las bolas a mí mismo tú, ¿eh? Sí. Me siento afortunado. ¿Me la juego? ¡Iván! ¡Tío! ¡Te mato! ¿A dónde va que se cae todo? ¡Te mato! ¡Dame mis móviles! ¡Dame, no! ¡Toma la cámara! Bueno, lo bueno es que no he gastado la valla. La sigue teniendo. ¡Qué ilusión! ¡Qué bien! Toma. Así se hace, hombre. Tú lo has fallado antes. ¿Pero por qué me ha soltado dos veces? ¡Ahora sí, tío! ¡Ve cómo era así, ¿eh? ¡Ve tú! No he recuperado mi YouTube. Es súper malo. Pero bueno, da igual. Para la semana que viene tengo otro. Mira, dale, que va a ser shiny. ¿A cuál? A lo manite. A lo manite va a ser shiny, ¿no? Sí, ya verás. Dale, dale. Ay, que no me va. ¡No, tío! Casi. ¡Deja ya de shiny! ¡Dejate ya! ¡Deja mis cámaras! Bueno, pues me he vuelto a sentar, ¿vale? Porque es que en verdad estoy emocionada porque he capturado mi YouTube, ¿vale? Y lo he recuperado. Por lo menos algo es algo, ¿eh? Y para la semana que viene, pues, también tengo otro. Así que yo creo que estará muy bien. Yo creo que eso también lo voy a capturar, ¿vale? Realmente los he capturado todos menos el primero, 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 primero que tuve. Que fue en el que me salió el error 26, ¿vale? Que lloré mucho. Pues creo que los he capturado todos realmente. Así que bueno, espero que los que todavía no tengáis mi YouTube que me sorprende, ¿vale? Porque hay muchísima gente que me estáis comentando que no tenéis... Ah, digo, no sé si van, he estado haciendo algo. Que no tenéis todavía mi YouTube, que no os dan el pase. Así que ojalá que tengáis suerte. De todas maneras, mi YouTube yo creo que estará para dentro de tela. Pero tela, 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 tela. Tiena de tiempo. O incluso ni lo quitarán. No tengo ni idea, ¿vale? Pero tarde o temprano lo acabaré consiguiendo. Ya veréis. Si es que yo hay veces ya que hago incursiones para algún vídeo, ¿vale? Que vaya a grabar y demás. Y después me dan un pase. Porque sí. Es que está haciendo algo, ¿verdad? ¡Qué ropeño! ¡Iván, tío! ¡No he traído con el elusto! Y ahora... Y yo... ¡Qué guarro! Volviendo al tema. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿vale? Después de esta interrupción de Iván. Te he preguntado, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, dice. Yo se estaba riendo, digo, algo tiene que estar en la cámara. Porque yo me he preguntado. Me he asustado. Ya está, por favor, corta. Tío, es que no... No me dejes a grabar, tranquila. Volvemos ahora mismo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿vale? Espero que os alegréis de que vuelva a tener otro YouTube. Porque la verdad es que os pusisteis bastante tristes de que transfiriera aquel. Así que, bueno, ya sabéis que abajo en la descripción. Pues también tenéis todas mis redes sociales. Y me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muaca! 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 Gracias.